¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato abriendo el pase de batalla de Clash Royale. Vamos a abrir todo esto, que tendré muchas cosas ahí por recoger, que ya sabéis que abro todo esto de golpe, la verdad. ¿Y con legendaria ya de primeras? ¿Me toca legendaria ya de primeras? ¡Espectacular! ¡Espectacular! Base de batalla. Vamos a ver si conseguimos puntitos estelares. Solo tengo un rayo, pues mira, 13 que me llevo ahí. Así que ahí vamos. Vale. Vamos a poner esto por aquí, esto por acá. Que si no luego me duele el codo, chicos. Luego me duele el codo. Vamos a ponernos la alfombrilla ahí amortiguando un poquito y a ver qué pasa. Vamos a ver si me toca aquí. Vale. Puntitos estelares y puntitos estelares. Espectacular. Si es que ya tengo más cartitas al máximo. 59 y 80. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Vamos a seguir abriendo. Continuamos para bingo. 138. 130 quiero decir, que digo el 8. Oye, pues ya me ha tocado una legendaria bastante contento con Ezu. No me puedo quejar, la verdad. Tengo todas ya al máximo. Realmente lo que me interesa es el orete para poder subir todas. Chicos, me toca subir todas las cartitas ahí al máximo. Consigo ahí puntos estelares y puntos estelares. Vale. Pues muy bien. Vamos a ver cuánto conseguimos. 26... 260. Muy bien, muy bien. Y qué penita. Vale. Pues el primer cofrecito legendario, ¿eh? Con legendaria ahí. Bastante sorpresa, la verdad. Estaba ahí pendiente de que todo fuese bastante bien. No me he esperado eso. Y no sé si el Tesla lo tenía al máximo, incluso. 3000 de orito. Vamos a seguir abriendo. ¿Y otro legendaria más? Pero este pase de batalla me está saliendo súper rentable, chicos. ¿Dos legendarias en dos cofres normales? Sorpresa, sorpresa. Joder, chaval. Más suerte en mi fucking life. Más suerte en la vida. Rayito... ¡Qué bien! ¡Qué bien, eh! Va bastante bien. No me puedo quejar lo más mínimo, la verdad. A ver qué pasa aquí. Si seguimos con esta suerte, ¿eh? Dos legendarias en dos cofres de oro de estos normales. Creo que es la primera vez que tengo tantísima suerte. La verdad, ¿eh? La verdad, sea dicha. Ahí está. Especial. Muchas gracias, Yumo. Turum, turum. A ver, a ver, a ver, a ver. Un rayito. Vamos a darle al rayito. Perfecto. Perfecto. Nos llevamos aquí tal. Gracias por compartirlo, Yumo. Gracias por compartir el directo. Así me gusta, chavalote. Vamos a ver el aspecto que me da un poquito más igual. No quiero. Vamos a seguir aquí. Los aspectos, bueno. Hay alguno que me hace gracia, pero... A ver si sacan algo mejor. ¡Joder! Muchas veces compartido, ¿eh, Yumo? Millones de gracias, chaval. A ver si me traes muchísima gente. A ver... No sé si tenía esos al máximo, la verdad. Eso se me ha pasado por completo. Seguimos abriendo. A ver... Bien. Una pregunta de dónde eres, porque aquí estoy viendo... En que hay es de día. Sí, aquí es... Porque estoy en España. Aquí son las 12 de la mañana. Las 12 del mediodía. Por eso ves que estoy de día. Casi de ese ruido. A ver... No sé si los esqueletos los tengo al máximo. No me he fijado. Y... ¡Ole! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Que me sobren ahí... De darle. Vale. Perfecto. No tengo esto al máximo. Bien. Vale. Y 61. Ahí está. El espíritu de hielo que tuvo una temporada que lo usaba mucho. No sé ni cómo no lo tengo al máximo. La verdad. 210 y... 130. Genial. Ya solo me salen... Cosas buenas. Vale. De primeras no todo, pero... Ya empiezo a tener muchas cartas al máximo. Ya me empiezan a salir ahí más a menú de los puntos estelares. Que... Me da igual el aspecto, pero quiero reunirlos, ¿sabes? Es... Es el hecho de... Vamos a tratar de acumular lo máximo posible. No sé cuántos puntos estelares se pueden al máximo. La verdad. Espiritillo de eléctrico y bolita de nieve. Que vamos a hacer el desafío. No tengo aún el desafío... El otro hecho. Pero bueno. Vamos a ver. Apertura. Me han tocado dos legendarias en cofrecitos normales de oro. Me parece espectacular. Me parece espectacular. Como ya me toco una tercera... Ya... Buah. Me vuelvo loco. El mejor pase de batalla... Pero vamos. A ver... El rayito. Nivel 16. Todavía me puede tocar algo... Más interesante. Vamos aquí a esto. Bien. Y bien. Joa. Espectacular. Espectacular no tener que estar gastando rayos ahí a lo tonto. Y sobre todo por no hacerme perder tiempo. Sobre todo es eso. Me alegra porque no pierdo mucho tiempo dándole ahí a los rayitos y escuchando un ruidito que a veces se convierte en un poco incómodo. De tantas veces como se puede escuchar. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale. A ver. Puntitos estelares. Esto no quiere. Esto no quiere. Joa. Macho. Te estaba poniendo bien Supercell. Te estaba poniendo bien en este vídeo. Gracias Marco Mejía. Millones de gracias chavalote. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. 130. 41. A ver. 17. Y que más. Que más. Que más. 4. Vale. 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 Ya se va terminando. Vamos por la mitad del pase de batalla. Nivel 19. Ya me queda poco por abrir. Y ya he tenido dos legendarias. Sin venir a cuento. He tenido dos legendarias. Bueno. Sin venir a cuento. Siempre mola. ¿Cómo estás chavalote? Marquito. ¿Qué me cuentas de tu vida? ¿Te ha ido bien aquí el pase de batalla o no? Tengo lo completado desde hace... Bastante tiempo la verdad. Pero como no me he puesto a jugar en directo Clash Royale. Pues no lo... No lo abrí. La verdad. Sea dicha. Esto que... Vale. Vale. Ah, sí me gusta mi Valkiria. Mi carta preferida del juego. Me parece tan infravalorada. La tocan poco. Así que bastante bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale. Y por último los zapis. Espectacular. Vamos a ir acumulando... Puntitos estelares. Ahí está. Vamos a ver. 130. ¿No quieres darme 130? Sí. Ahí está. Más otros 100. Más otros 41. Y... Más otros 20. Vale. Nivel 23. Aquí podemos sacar bastantes puntitos. 1800 puntitos fáciles y sencillos. Vamos ahí a darle. Me saldrá otra legendaria, tío. Que no sean los cofres estos. Bien. Vamos, barbaritos. Flechitas. Así me gusta. 4000 de orito. Que me pongo ya con... No, no, no me he fijado. No he podido verlo. Me pondré con bastante orito. Como el pase al final te da... Unos 100.000 de orito. Está bastante... Bastante bien. He subido hoy. Antes de empezar el directo he subido la bola de nieve. Porque ya que van a regalar bolitas de nieve así ya me llevo los puntos estelares. No es una carta que suelo utilizar. Pero bueno. Me sirve para acumular cositas. Tengo orito de sobra. A ver. Ahí está. Genial. Ahí está. Omitido. Vamos a seguir abriendo. Milu, ¿de dónde eres? ¿Qué hora es? Son las 12 y cuarto de la mañana. Del mediodía. Vale, Ángel. Y soy de España. Soy español. Vivo en Madrid, pero soy... Soy de Vigo. De Galicia. Gracias, Ángel. A ver. Y... No sé si tenía las arqueras al máximo, la verdad. No sé si te dejan modificar una carta que ya tengas al máximo. Ahí está. Ahí está. Mira, tengo el noble. Saludos desde México. Saludos, compañero. Gracias por estar aquí. ¿Con razón qué? ¿Con razón es de día? ¿Con razón tengo tan buena luz? Por dos. Yo estuve en México. Siempre os lo digo. Os pasáis bastantes mexicanos. Se agradece. ¿Qué tal Alan? Alan Hernández. Un saludito para ti. Y me encantó México. Fui por trabajo. Y me gustó muchísimo México. Voy a intentar cambiar esta. Sí, sí que se puede cambiar. Me quedan muchos tal. Y me gustó muchísimo México. La verdad. Se come muy bien. Y... Y súper... Lo poco que vi... Súper bonito. A ver. Lo poco que vi porque fui por trabajo y aunque estuve en muchas ciudades, pude ver poco. Pero bueno. Ya me di una vuelta. Ya fui de... Desde Cancún a... ¿Cancún? Desde Cancún. O desde México City hasta... Puerto Escondido. En avioneta. Y pasando... En una avioneta estilo la de Indiana Jones. Pasando a ras de las montañas. Y fue espectacular. Johanospina. Muchísimas gracias por estar aquí, amigo. Gracias por ese maravilloso like. Chavalote. Eh... Los esqueletos los tengo al máximo. No sé si los esqueletos los tengo al máximo. Como me sobran rayos. Vamos a darles. El peca lo tengo al máximo, ¿verdad? Sí, lo tengo al máximo. Una de común. Que... Si os queréis meter a mi clan os regalo cartas comunes por un tubo. Que las tengo ya todas ahí... Al maximín. No tengo los esqueletos al máximo. A ver. También es una carta que no... Para lo que se utiliza no se necesita tener al máximo. Que se suele utilizar para distraer. Así que... 900... Dame los 1800. Hombre, dame los 1800. Vale. Y vale. Vale, así me gusta. Estamos en el nivel 30, eh. Ya me quedan 5 niveles. En España no se transmite tu directo. ¿Por qué en España no se transmite mi directo? ¿A qué te refieres? Es que es por la mañana. Aquí la gente está en el colegio trabajando. Yo es que he trabajado por las tardes. Entonces transmito cuando puedo. Básicamente. Cuando puedo, cuando quiero y cuando me da la gana. Tampoco... Lo hago por hobby. No lo hago por... Por nada. ¿Me gustaría vivir de esto? Pues quizás sí. Pero... Sobre todo ahora sí me gustaría porque tengo un trabajo que es así un poco... Sin más. Un poco transición. Un trabajo un poco transición. Pero bueno. Si México es muy lindo ojalá pase la pandemia y tenga la oportunidad de venir en Día de Muertos. Ya. Pero es carísimo ir a México en Muertos, eh. Yo que trabajaba en hoteles y llevaba en los hoteles ponía unos precios espectaculares. La verdad. A ver. Estoy en un clan. No es mi propio clan. ¿Vale? Eh... No... Estoy contento en el clan en el que estoy. Llevo desde el primer momento en este clan. Hemos pasado por diferentes fases de fusión y todo eso. Estoy contento. Y ahora que nos estamos jugando... Nos hemos juntado un buen grupo. Y tenemos... La gente activa que... Que joe. Que al final... Eh... Participa en las guerras y todo esto. Mucho mejor. Que queréis que os diga. ¿Qué notificación he tenido aquí? Va. No sé. A ver. Y se agradece. Se agradece en el alma esto. Que la gente se activa. Se agradece muchísimo. Gabriel Camacho. Muchas más gracias. ¿Es Gabriel o Gabriel? Y te has olvidado de la L. Duda, eh. Porque siempre el nombre que he conocido es Gabriel. No, Gabriel. Por eso... Mi duda. Toca el legendario y ya nos acercamos al final del pase de batalla. Dame otra legendaria aquí. Ah... No quiso, no quiso. Oye, pero ha estado genial. Al final, ya me llevo mínimo cuatro legendarias en este pase. Espectacular. El pase de batallas de las legendarias. Aparte, para empezar, ya me dieron legendaria. Así que no me puedo quejar. A ver si me sale alguna que no tenga. Leñador me parece bien. Vamos a omitir los rayos. Que tengo que subirla al máximo. No tengo ninguna preferencia ahora de subir legendarias al máximo. Y esta tampoco la tengo al máximo. Mira, me quedan poquitas. Y hasta aquí el pasecito de batalla. Me quedo con... Para poder subir... Tres cartitas más al máximo. No sé cuál es subir, la verdad. Puedo subir tres. De las que tenga ya al máximo. Me gustaría, me gustaría. Acá son... En México las cinco. Ya, ya sé que son siete horas de diferencia. A ver. Puedo subir... Esto lo voy a subir. Que esto me parece una carta guay. Y la voy a subir al máximo. Aquí ya me he fundido una. ¿Me están hablando por algún lado, tío? ¿Por qué escucho el ruidito? No sé. No sé si me están hablando por algún lado. Yo estoy notando la notificación, pero... No sé qué está pasando. Porque ya tengo aquí quitado esto. A ver, ¿qué más? El terremoto está muy roto, tío. El terremoto también es una carta para poder subir al máximo. Vamos a subir el terremoto. Vamos a subir el terremoto. Al máximo. Y ya no puedo subir más. Al máximo. Así que... Vamos a dejarlo así. Y... Hasta aquí el maravilloso... Maravilloso. ¡Oh!